Empieza el paseo hacia Medellín y luego de ahí vamos a Medellín, Cartagena y Santa Marta. Acá va a llegar el bus y todos los que van a viajar. Acá en Melgar recogiendo a la gente de Melgar. Aquí llegando cerca a Medellín donde vamos a desayunar. Mira, muy bonito. Estamos con el amanecer cerca a Medellín. No sé dónde es, pero es cerca a Medellín. Mira, miren las nubes. Las neblinas, ¿no? Sí, las nubes posándose sobre. Muy bonito. Esta parte sí es única, miren, las nubes ahí. Porque ya son nubes o neblina, lo que sea. No, como aumentan la caja un poquitito, ya son poquititas. Sí. Acá desayunando. Debajo de estas nubes hay un pueblo. No. No, pero. No. Sí. No, no. Dice ya en Guatapé, ya ahorita a subir la piedra, si Dios quiere. Bueno, faltan 11 horas para llegar a Cartagena, pero ahí vamos, ahí vamos. Ya llegando aquí a Boca Grande, por fin, vemos el mar. No, 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 no. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, 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 no. Aquí en Barú, excelente día. ¿Quién? 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 Si es diferente a esa religión. ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!